Una nueva tragedia por violencia armada abre el ciclo de debate en el Congreso que ha fracasado durante décadas. Tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas, cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse. El presidente Biden abogó por una discusión seria sobre el control de armas. Una tarea que ha sido promovida por los demócratas y bloqueada en varias ocasiones por la bancada republicana. Este miércoles, el líder de ese partido en el Senado lamentó lo sucedido, pero evitó comprometerse a una discusión de fondo. Es literalmente repugnante, repugnante considerar que las vidas jóvenes e inocentes fueron robadas por esta violencia sin razón y sin sentido. La epidemia de violencia por armas de fuego es instintiva de Estados Unidos. El senador demócrata Chris Murphy pronunció una emotiva intervención en el Pleno. Esto solo sucede en este país y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar los niños van a la escuela pensando que podría ser fusilado ese día. En la bancada republicana, senadores como Ted Cruz consideran que la medida más efectiva para mantener a los niños seguros en las escuelas es armando a la policía en los planteles. Otros miembros del partido de oposición como Lindsey Graham se han mostrado a favor de una discusión, pero la misma no ocurrirá inmediatamente por falta de apoyo republicano. A veces hay que permanecer en estas causas durante mucho tiempo. No sé si podríamos obtener 60 votos en el Senado, pero haré todo lo posible para intentarlo. Las declaraciones dejan una especie de déjà vu y plantean la pregunta de si esta vez los políticos actuarán o si el ciclo trágico se mantendrá. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voce América.